Marmota Estudio Matías y yo somos los socios principales y eso junto con un equipo de actores de voz, músicos, etc. Hay todo un equipo detrás para dar vida a toda esta serie web, ¿verdad? Así es. Muchachos, llevan cuatro años ya en el mercado conformados como Marmota Estudios. ¿Cómo han logrado posicionarse en el mercado de la animación digital? Creo que lo que nos ha permitido posicionarnos es básicamente que hacemos animación para internet y que manejamos como YouTube, que es como un nuevo medio, entre comillas, que nos permite la interacción con el público. Entonces tenemos esa interacción con el público, sabemos lo que quieren, nos comunicamos con ellos, sabemos lo que les gusta y así vamos conformando una comunidad que va en torno a nuestro contenido y eso hace que nosotros podamos crecer más y como que podamos diferenciarnos un poco de la demás animación que existe en el mercado. Ustedes han tenido igual comunicación con estudios importantes, no solo en Chile sino también en el extranjero, ¿no? ¿Pueden contar un poquito acerca de eso? Sí, el año pasado nuestra webserie principal que se llama Personas Cetáceas fue licenciada por Federator Studios que es un estudio de animación norteamericano que son los que están a cargo de Hora Aventura, Padrinos Mágicos y ellos también estaban realizando producciones para internet, webseries y ellos decidieron, nos pidieron licenciar nuestro contenido y eso significaba doblar al inglés nuestra serie que en inglés se llama Finpunch, que es como aletazo. Entonces muchachos, busquemos Personas Cetáceas en internet, ¿cierto? O a Finpunch. Perfecto. Muchachos, finalmente les quiero preguntar algo un poco... no, no, complicado. Quiero que me cuenten cuál es la producción más importante que tienen y cuál es la que más les gusta a ustedes. Yo creo que acá los dos estamos de acuerdo en qué es Personas Cetáceas. Es la serie, bueno, que tiene más capítulos, en la que llevamos más años trabajando a lo largo de estos cuatro años. De hecho, ahora mismo estamos haciendo la cuarta temporada de Personas Cetáceas y que es la temporada final además. Sí, y además, bueno, nos gustaría hacer muchas más cosas derivadas de este mismo proyecto. También tiene un cómic, está Finpunch también, así que es un proyecto que queremos mucho. Muchachos, finalmente, ¿hacia dónde va Marmota Estudios? ¿Cuáles son los objetivos en el largo plazo? Yo creo que es seguir creciendo en YouTube, alcanzar más seguidores. Estamos cerca de los 100.000 seguidores, así que yo creo que es un objetivo claro que tenemos. Y de seguir creando contenido semana a semana. Semana a semana subimos videos, no solamente web series, sino como cortitos, como ahora estamos haciendo unas pequeñas anécdotas sobre nosotros. Somos como personaje ahora y es un desafío semana a semana ir sacando esos videos. Así que yo creo que esos son objetivos a corto y largo plazo. Y también seguir haciendo series y seguir comunicándonos con nuestra comunidad, que es súper importante para nosotros. Entonces muchachos, que me queda agradecerles e invitar a todos quienes nos están viendo a que busquen a Marmota Estudios, ¿cierto? En su canal de YouTube y sigan las aventuras de personas cetáceas y de estos muchachos que ahora son personajes, ¿cierto? De su propia historia. Saludos muchachos. Saludos muchachos.